La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer este jueves la cuarta tanda de nombramientos de los integrantes de su gabinete presidencial, quienes la acompañarán en el inicio del sexenio 2024-2030 a partir del próximo 1 de octubre. En este jueves de gabinete, solo presentó a un miembro de su futura administración y comentó que será la próxima semana cuando concluya sus rondas de nombramientos. En esta ocasión, desde su casa de transición, Sheinbaum Pardo hizo la revelación del perfil del titular que encabezará Lázaro Cárdenas Batel. Un etno historiador de 60 años, es hijo de Cautemo Cárdenas y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas Batel será el jefe de oficina de la República. Fue coordinador de asesores del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, fue senador y gobernador constitucional del estado de Michoacán, además de ser diputado federal. Batel agradeció la invitación de la virtual presidenta a ocupar el cargo. Para mí representa un honor porque es un espacio que implica confianza, donde podemos seguir aportando al país. Con el reciente anuncio de la virtual presidenta del jefe de oficina de la presidencia, solo faltarán los de las secretarías de cultura, turismo y trabajo, para que el gabinete legal ya se encuentre casi conformado para entrar en funciones a partir del 1 de octubre del 2024. Hasta ahora, la presidenta electa había dado a conocer a seis mujeres y seis hombres en cada uno de sus pasados nombramientos, con lo que busca tener al mismo número de mujeres y hombres en su equipo de trabajo, como lo anunció desde su campaña presidencial.